Cajas o envases de alimentos, también revistas, periódicos, folletos y algo más. Lo ideal sobre este tema es que todo el cartón esté doblado de tal forma que ocupe la menor cantidad posible de espacio y también permita un mejor traslado. Si se puede hacer, es un buen avance. El color rojo se emplea también para el manejo de materiales que pueden ser potencialmente peligrosos no sólo para el medio ambiente, sino también para el ser humano. Se suele ver este color rojo con mayor frecuencia cuando se trata de almacenamiento de baterías, de pilas, así como también de aerosoles, de pinturas o de aceites. En tanto que los contenedores de color amarillo, también seguramente los ha visto, son utilizados para las latas de aluminio, los plásticos, también las bolsas y las botellas. El color naranja en el reciclaje se utiliza para alojar contenidos de desechos, de residuos de origen orgánico, como las cáscaras de las frutas, los restos de las verduras y las comidas orgánicas como tales. Y por último, el color gris. Aunque no es tan común, sí existe este tipo de contenedores. Se depositan sobre todo materiales biodegradables. También se usan principalmente para guardar todo tipo de residuos que no entran en los demás colores. O sea, residuos que no son tan fáciles de manejar. Para eso están los contenedores en color gris. Así como pudo ver, hay mucha variedad de colores y cada uno de ellos es importante que usted los conozca. Pero lo más importante es que usted se decida y reciclaje.